Gráficas completa belleza Bueno ¿Qué hacemos? Vota, eso tiene que ser un gran hermano Vota al profesor, que más lo voto después se queda El que uno que se vaya Mi estilo Mi estilo de vestir tampoco es una maravilla Si es por el estilo de vestir Un jersey típico de esos Que te lo venden En las tiendas Y tu madre te lo compra Que es muy bonito Y parece un pijama Tengo uno Ay, no te pones el jersey que te he comprado Mamá, es que parece un pijama Si, si, es que es así Bienvenidos Art Club ¿Qué se hace para representar una función polinómica? 2 min y 2 hasta o 3 no hace falta O es todo R No tiene acíntota, no tiene nada Se estudia el crecimiento y el decrecimiento Una función es creciente Si la derivada en un punto es mayor que cero Significa que es creciente en ese punto Si la derivada es menor que cero en ese punto Es decreciente en ese punto Y si es igual que cero Es un máximo o un mínimo Un punto raro Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo el tirón Hago la derivada Y estudio el signo de la derivada ¿Cómo estudio el signo de una función? Con lo que va a ver ahí Lo igual a cero O vaya harta este año de hacer esto Lo igual a cero La resuelvo Si te acuerdas Si, ¿no? Si te acuerdas Queda 12 más menos 6 Partido 6 10, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14 Y ahora me hago una rayita ¿Qué vamos a ver? Si la derivada en el uno vale cero Y en el tres vale cero Es que cambia de signo ¿Sí o no? Esto al final Cabe una parábola Tiene que ser así o así ¿Y qué hago para saber Qué signo tiene en cada intervalo? Pues me cojo un número De cada intervalo Por ejemplo, el dos El cero y el cuatro Y digo, vale ¿Cuánto vale la derivada en cero? Pues en cero vale Cero, cero, nueve Vale nueve Como es mayor que cero Quiere decir que en este trozo Es creciente Para dos Preveo que va a dar negativo Con mis poderes Para dos Doce Más nueve veintiuno Menos veinticuatro Menos tres Lo lo dicho Menor que cero En este trozo es decreciente Y en el cuatro Va a dar positivo Cuarenta y ocho Menos cuarenta y ocho Cero Más nueve Nueve Os lo he dicho Y yo paso a ver Si son máximos o mínimos Lo único que hago Hace una flechita Digo, si es creciente Es así Si es decreciente Es así Y si es creciente Es así Así que si pasa de aquí a aquí Decreciente a decreciente Esto tiene que ser un máximo Y esto tiene que ser un mínimo No hay más Chupado, ¿no? Os suena, ¿no? Sí Me cogí una facilita para Y luego El punto que hay entre Que es Lo que es un rojo Mínimo Ah, bueno Y ahora viene lo que a mí Me cabría más del mundo Los puntos de inflexión A ver Cuando una función es concava Vale Bueno Información que se extrae La segunda derivada Si la segunda derivada En un punto Es mayor que cero ¿Qué es la segunda derivada? Pues la segunda derivada Esta es la primera derivada Deriva la derivada Ya lo está haciendo Venga Ahora que no la ha hecho Iba a decir una barbaridad Pero no la voy a decir Segunda De x sub cero Es mayor que cero Quiere decir Que la función es concava Yo le llamo eso concava Ya Cuando digo vuestro profesor Como lo llama Usted lo hace caso a él Si es menor que cero Es convexa Y si es cero Se llama Punto de inflexión Punto de inflexión Un punto de inflexión La función viene así Y hace así Pasa De c Convexa A cero Concava Pues este puntito Es un punto de inflexión Lo mismo al revés Puede venir así Y hace así Pues este punto Donde cambia Desde así Hace así Es un punto de inflexión Lo vamos a calcular ahora mismo Entonces ¿Tú qué haces? Pues estudiar Si no la segunda derivada Te hace la segunda derivada Que es la derivada De la derivada Que sería 6x menos 12 La igual a cero Lo mismo Pero con la segunda derivada Y me da x igual a 2 Me hago una rayita Eso suena regular Y pongo el 2 Y digo ¿Cómo ve? ¿Cuánto vale la segunda derivada? Para cero por ejemplo ¿Y cuánto vale para 4? Por poner algo F segunda de cero F segunda de cero es 6 por 0 es 0 Menos 12 Menos 12 Como es menor que cero Aquí la función es Convexa Y para 4 vale Se devuelve menos 12 F segunda de 4 es 12 Y la función es concava ¿Vale? Y en el 2 Tiene un punto de inflexión Entonces con toda esa información Que he sacado Me puedo hacer la gráfica La voy a poner por aquí Tiene Un máximo en 1 Un mínimo en 3 Punto de inflexión en 2 Con eso a mi me sobra para dibujarla Me digáis borra y la dibujo Borra Yo para hacer la gráfica Siempre hago una tabla Siempre hago una tablita Me hago una tablita Y pongo los números Los puntos estos importantes Bueno siempre pongo menos infinito y más infinito Para saber para donde tire Pues menos infinito es menos Pues más infinito es más Y luego me pongo el 1, el 2 y el 3 Y lo calculo el valor de la función Si sustituyo el 1 aquí Me queda 1 más 9 es 10 Menos 6 es 4 Si sustituyo el 2 me queda 8 menos 6 por 4 Más 9 por 2 2 Y para 3 vale 3 al cubo Menos 6 por 3 al cuadrado Más 9 por 3 0 Atención a la calidad Esto es la calidad Yo hago los límites estos Para saber que por aquí Tira por aquí Más infinito es más infinito Menos infinito es más infinito El 1, 4 es un máximo 1, 4 Entonces hago Una curvita así El 3, 0 es un mínimo Hago una curvita así Y uno los puntos Esta función pasa por el 0, 0 O sea que pasa por aquí Hace una pasación Lo pasa así Aquí es Cóncava Digo con besa Y aquí pasa ese cóncava Que era 2 el punto de inflexión Aquí más o menos Y lo pasa así Aquí calidad Qué bonito Precioso esto Precioso, precioso A mí me encanta Y ya sabéis hacer gráficas De funciones polinómicas Ya haremos alguna más rara Pero No No